es la hora de conversar objetivamente las diferencias intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja con la ayuda guía y aporte de profesionales en la materia además conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal como dice Silvia a partir de este momento en Teletica Radio con Silvia Blanco Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos empezamos este programa que viene hoy, pero bueno, bien interesante para decir lo menos ¿Cómo les va? Hoy estamos ya a miércoles, estamos en el ombligo de la semana y pues muy contentos de poder hoy pues estar ingresando, a veces hay miércoles que no tenemos programa porque vienen partidos de fútbol y pues obviamente ese día no tenemos programa, pero hoy aquí estamos entonces muy contentos y muy felices de que ustedes nos permitan ser parte de esta próxima hora en donde como dice Silvia ha elegido un temazo, bueno primero tenemos una invitada de todos los miércoles, verdad, que es mi amiga a quien quiero con toda mi alma, Maricruz Quesada, ella es psicóloga y y cómo se llama y estábamos aquí hablando de todos los temas que que semana a semana dice dice Mari que me lo sopla Dios, este pero que yo elijo y traemos este con mucho cariño y los desarrollamos de la mejor manera. El título de hoy es me he convertido en una mujer reclamona y bueno antes de empezar con el tema los teléfonos 890147 4747 para WhatsApp 89014747 el de la radio es el 57000915 y también tenemos Facebook Live. Hoy es importante que todos participen y miren yo creo que vamos a tener teoría, vamos a tener toda la información que Mari nos nos va a dar en breves minutos pero también yo quiero enriquecerme hoy de todos estos comentarios tanto de los señores o sea de los de las los esposos como de las señoras y que nos cuenten y nos llenen de esta este información porque cuando se co-crean este espacios como como dice Silvia pues espera hacerlo a hacerlo en vivo estamos co-creando ustedes con nosotros y nosotros con ustedes entonces es importante esa retroalimentación que esperemos que hoy se dé muy rica o sea y que estemos llenas de de comentarios estamos hablando de mujeres reclamonas con esto no quiero decir que no hayan hombres reclamones que ya Mari Cruz me imagino que lo va a decir pero hoy nos vamos a centrar en me he convertido en una mujer reclamona cómo estás Mari Cruz excelente es un honor de verdad estar aquí con ustedes y compartir este tema que creo que que nos vinculamos todas en en caer en algún momento en esa en ese reclamo así que espero que lo lo disfrutemos que aprendamos que sea realmente muy provechoso para ustedes así es yo cuando hice el video de de promoción que están en la en la en la página del programa y pues lo lo comparto en otras este dije cómo fue que dije es un programa que nos va a ayudar a muchas o sea me hice parte de las reclamonas yo porque yo pude haber dicho que les va a ayudar a ustedes que ustedes van a poder crecer verdad y no 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 a ver Silvia esto se trata de ser honesta verdad entonces lo que acabas de decir es la realidad de alguna forma y no sé si sin querer queriendo o sin darnos cuenta o cómo podemos caer en este en esta cuestión de ser una mujer reclamona claro y no es nada de que avergonzarse realmente es una conducta y estamos aquí para que esto también sea un desaprender y aprender claro nuevas conductas y nuevas formas de relacionarnos y de vincularnos con otros yo gozaba y le contaba a Silvia ahora antes de entrar al programa que yo le mandé a casi que todos los chats que tengo en el celular a la mano y entonces era muy simpático porque los esposos ponían se lo mandaste a la fulana y la fulana contestaba yo jamás jajaja yo no sería seríamos incapaces igual verdad creo que creo que también me incluí y creo que lo que hoy vamos a aprender aquí de verdad tiene gran poder ok el reclamo podemos decir si lo si lo ponemos este en otro en un sinónimo digamos o sea podemos decir que una mujer reclamona es una mujer necia es una mujer este intolerante o o sea hay otras maneras de decirle o sea si puede entrar digamos en necia que es la primera que se me viene como al como al como a la cabeza que viene más necia si claro y yo les trae una pregunta para iniciar este programa y es muchas veces la pregunta que yo escucho en consulta es mari me me callo o reclamo porque pareciera que no tengo salida si me callo entonces realmente me enfermo realmente me siento que voy a explotar ando súper cansada me voy a morir o sea los psicólogos dicen que no te calles que esto y que lo otro hay que decir lo que uno siente exacto porque si no es como una bomba de tiempo exacto y entonces tengo que hablar no no vamos a caer en ser sumisas no vamos a caer en ser sometidas y en estar ahí simplemente enajenadas a una situación que estamos no disfrutando y es que démonos cuenta cómo nace el reclamo si nosotros ubicamos que ninguna relación de pareja es perfecta ninguna nadie está casado con la mujer perfecta y es más verdad podríamos decir la mamá perfecta no existe el papá perfecto no existe el esposo perfecto no existe los hijos perfectos no existen yo así lo digo la psicóloga perfecta casi existe pero tampoco existe y tiene el comercial y tiene consultorio pero tampoco existe entonces partamos de esa nuestra realidad que las relaciones ideales como nos las soñamos o las vemos en las películas no existen y que entonces cuando nosotros empezamos estando calladitas es cuando empezamos a justificar no miras que se toma unos tragos pero es porque está muy estresado mira es que deja la ropa fuera de lugar después de bañarse pero es que la mamá no le enseñó verdad empezamos a justificar a contar la historia a tratar de hacer de alguna manera una idea del por qué aquello que me molesta y lo y lo empiezo a contar de esa manera pero eso está cargado de buenas intenciones claro bueno ahí está uno súper calladito pero cuando vos decís miras que ya le dije que recogiera la ropa que recogiera el paño y los zapatos y no ya le dije que tenemos que ser puntuales con los pagos y no a la puchica llego realmente a sentir tanto cansancio que lo empiezo a repetir tantas veces que esa es la necesidad de la que estabas hablando y entonces que resulta bueno aquí les voy a decir necesidad desde el lado del señor claro y necesidad desde el lado de repetir el reclamo que no deja de ser también una incomodidad para una misma porque es mentira que uno no se da cuenta esto es un círculo vicioso y por supuesto que es incómodo para ambos entonces aquí les traigo un caso hay una una paciente mía que en búsqueda de de no quedarse más callada y aprender a cómo reclamar fue a un taller no tengo nada en contra de estos talleres pero es un taller de estos en donde vos puedes tirar almohadas pegar gritos sacarte la ira y empoderarte y decir y saca toda la ira que hay dentro tuyo esos existen por cierto que no tengo nada en contra no es algo que yo práctico ya básicamente es ir a sacar todo eso que está ahí sostenido claro claro poder liberarlo claro y gritarlo al viento exactamente y entonces me dice mira este yo verdad le grité al cojín y y o sea y le expresé todo lo que yo sentía en ese momento y tal verdad yo simplemente escuchaba bueno y qué pasó qué creen ustedes qué pasó no funcionó o sea en el momento en que ella se empodera desde ese lugar del reclamo más bien como atizó atizó el fuego completamente y él reaccionó justamente pero perdón un minuto él estaba ahí no 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 la almohada la almohada o sea los gritos eran para la almohada él no estaba presente o sea ella creyó bueno ahora sí ahora ahora creo que soy asertiva y creemos que ser asertivo es tirar en el otro todo lo que a mí del otro me molesta y en realidad eso nunca resuelve nunca y por lo por lo general lo que sucede es que el otro empeora la conducta o más bien empieza un reclamo de vuelta la cosa se puso peor y entonces realmente la relación estaba en en alitas de cucaracha y entonces me decía estaba mal deteriorada se puso peor exacto y entonces me decía bueno mari mira qué problema porque si me callo no funciona y si reclamo tampoco funciona entonces qué importante es entender que nadie entiende al a punta del ataque o de la repetición de esto no lo haces bien esto no lo haces bien esto no lo haces bien sucede como que hay un bloqueo en ese sentido y que no funciona para nada es más si no funciona maricruz cuando habla es porque algo de cómo se está diciendo está mal o sea en el cómo aquí no solamente lo que se dice sino cómo se dice por supuesto que cómo se dice pero yo le voy a poner varias perspectivas inclusive les traigo una de una paciente divina que lo dijo bellísimamente y tampoco funcionó la propuesta que les traigo súper poderosa y que veamos que cuando nosotros reclamamos hay veces en que las personas funcionan más o menos así algunos dicen es que si a mí me dicen tantas veces que yo haga eso entonces yo no lo hago no me da la gana yo hago exactamente lo contrario si así me insistís y con esa forma como decís y y y con ese esa asertividad entre comillas no asertiva verdad ese empoderamiento de cojín que no funciona en la relación de pareja voy a hacer exactamente lo contrario otros dicen pues yo soy así así me creo mamá decía un paciente y a ella que me aguante malcriado no pero así así me creo así me conoció yo destapo la pasta de dientes y la dejo destapada y no es o sea usted se tiene que acostumbrar a que yo así vivo y se la aguanta verdad si vos puedes decir bueno es un reclamo en sí mismo si verdad es o sea y vos que te pasa verdad yo soy así así me voy a morir y punto hay otros que de alguna manera te voltean la tortilla verdad entonces vos reclamas y el otro empieza a decir y vos y vos que te estás creyendo y vos de que hablas y y vos de que estás hablando si mira no 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 nos sirve de nada verdad o bien empezamos a tener relaciones en donde la función más bien es de castigo porque empieza el otro a reaccionar con indiferencias como ya no me la aguanto la persona cuando ya se llega a eso sí ya 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 la persona está harta la persona que le molesta la conducta del otro está realmente agotada cuando hacemos un reclamo porque ya decimos en serio yo veo la pasta de dientes y me quiero morir y uno dice es en serio pero veo o sea los zapatos fuera de lugar y es que o sea yo siento que le digo fuerte que yo es más me sobrepasa es correcto es correcto y bien verdad también los reclamos de cosas más están hartos los dos están hartos a la que reclama y harto al que le están reclamando todo el tiempo así y se vuelve este ciclo vicioso en donde pasan años o pues o vidas así o vidas en donde la relación de esta pareja se se da alrededor de reclamos de gritos de de quejas quejas y reclamos reclamos y quejas digo yo ya cuando estamos ahí ni siquiera estamos viendo la cosa como es y entonces entramos en lo que vos decías a repetir mil veces la cosa y ahí caemos en la paciente dos que viene con el marido y dices que vea esta esta lo que le pasaba es que el esposo dejaba la ropa fuera de lugar o sea era un desastre se quitaba la ropa y la dejaba ir a cualquier lugar exacto y entonces ella entra a la sesión diciendo bueno es que mira a mí me molesta que él deje la ropa fuera de lugar y entonces él ella ella dice mira y yo se lo digo como mil quinientas veces que creen que le contesté yo si vos necesitas repetirle a alguien mil quinientas veces algo eso te está diciendo que no está funcionando o sea qué es lo que vale más tener la razón o que esto funcione pero estamos claros de que no de esta forma no está funcionando o sea mil quinientas veces es demasiada energía es demasiado estrés es demasiado hostilidad pero es que hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables y ahí es donde viene la pregunta verdad que uno tiene que hacerse a ver en qué me afecta a mí que él no tape la pasta de dientes o no baje la tapa del inodoro lo de la tapa del inodoro me parece asqueroso o sea me parece horrible pero bueno claro pero mira lo que pasa el otro no ha dejado de no ha dejado de hacerlo no ha recogido la ropa y vos cada vez te estás sintiendo peor por eso pero entonces en qué me afecta exactamente en qué me afecta y y y y y qué voy a seguir haciendo yo el resto de mi vida claro yo no no es mi hijo para enseñarle a tapar la la pasta de dientes verdad no es mi hijo definitivamente ahora convivimos en un mismo espacio verdad entonces pues por respeto deberíamos entrar en 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 cierto tipo de de reglamento de convivencia o sea en donde si uno pueda tener como ciertas cuestiones en donde que yo te entiendo tal cosa y vos entendeme tal otra hay hay mil cosas por las que se pueden reclamar estamos hablando como de las más básicas y elementales pero ahí donde vos estás diciendo pongámonos de acuerdo y hablemos exacto ahí es ahí no hay reclamo ahí es una etapa anterior o sea estamos hablando de acá cuando ya yo estoy reclamando cuando yo ya o sea vine en el empoderamiento o vine a decirte las mil quinientas veces o vengo como mi tercera paciente esta tercera es muy ejecutiva en tacones y suits verdad en traje de dos piezas y todo y ella dice mira yo le digo así exacto que vos siempre vas verdad conectada conmigo pero adelante ella le dice mira hay cosas no negociables nosotros tenemos que tener orden en la casa tenemos que poder lograrlo mira que aquí mira que allá y el otro no lo hizo entonces esta persona empezó a enfurecerse de tal forma que terminó en episodios de gritos y de agarrarlo a golpes y me decía maricruz como lamento en lo que me he convertido como lamento haber llegado a esta situación les estoy hablando de casos reales les estoy hablando de casos reales en donde nosotros decimos que increíble cuando ese reclamo se convierte no sólo ya en repetitivo sino en intenso entonces hay tres típicas formas de reclamar cuando yo me considero que estoy empoderada cuando hay una repetición y cuando de alguna manera aquel reclamo se ha vuelto en algo intenso para mí algo insoportable de seguir sosteniendo ahora estamos hablando por ejemplo de algo que es específico sin embargo estoy bueno ahorita voy a voy a buscar porque hay varios mensajillos que me que me han que me han pasado mensajitos este muy muy pues sentidos pero voy a tratar de recordar lo que esta persona me decía y y un poco es en la línea esta que estás diciendo de que existe dolor de ver hacia adentro vernos a nosotras mismas y decir qué tristeza en lo que me he convertido que que feo esta mujer o sea que 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 grita que reclama que no sabe convivir en armonía yo no quiero ser así yo no quiero sentirme así claro está eso causa mucho dolor y ahí es donde las personas dicen y tenemos que ubicar que esto siempre nos va a llevar a la culpa y la culpa es una manera de alguna manera de castigarnos entramos en un círculo vicioso cuando realmente eso que tanto te molesta te está volviendo en una persona neurótica en una persona que no está controlando sus emociones en una persona que que ha dejado de hacer las cosas que le gustan entonces revisen que tanto han dejado de hacer lo que le gusta qué tipo de codependencia has desarrollado vos y qué codependencia tiene el otro de vos no sos como decías ahora la mamá ni la enfermera ni es una de las cosas que yo siento que las mujeres o sea a ver tenemos ese chip maternal o sea este nos hace sentir bien sentirnos útiles y ayudar en lo que se pueda verdad y si necesitas este que yo corra para tal cosa para llevarte tal o sea nos gusta eso pero una cosa es ser útil y ser una persona que 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 está ahí este chineando y consintiendo y queriendo apapachar a la persona que ama y otra cosa es quererlo educar claro que ahí es donde entramos este pero lo quiero educar porque lo considero un niño y en el momento en que lo veas como un niño no lo considero mi percepción es que lo quiero educar porque lo veo como un huevón mal educado o sea como un o sea es un huevón entonces hay que devolverse y eso está reducido a niño y ningún hombre quiere ser tratado como uno no no pero si 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 me entendés cuando digo que es un huevón mal 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 educado mal criado o sea verdad y y yo puedo amar a mi suegra yo les digo ya los hombres yo siempre les digo y usted tampoco es el chapulín colorado verdad se acuerdan que llega como y ahora y ahora y ahora quien podrá tener verdad ni usted viene a rescatar a nadie en el momento en que entendemos que si estamos utilizando estos patrones estamos cayendo en hacer reclamos y en círculos viciosos cargados de una intensa energía apatía y autodestrucción y destrucción de la relación si vamos a empezar a conectarnos con lo que si funciona hasta aquí está no encuentro si no encuentro el mensaje pero pero y voy a seguirlo buscando porque no no fue esto más bien fue una persona que me dijo que qué lástima que no podía escucharnos en la radio pero quiso dejarme un mensaje voy a ver si lo encuentro pero el 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 caso de ella es que básicamente no era que le reclamaba algo a él como esto que estamos hablando sino que ella me decía será silvia que me ha hecho tanto o sea que me ha hecho tanto él a mí y deduzco que hay pues infidelidades y cosas de esas que se han perdonado y qué sé yo entonces será que me ha hecho tanto que ya yo he terminado siendo esta mujer este tan incómoda y tan reclamona que no me gusta que no me gusta verme así claro excelente observación y ahí es a donde es muy importante que nosotros empecemos a decir hoy primero que nada a evaluar la relación total vuelvo a la pregunta inicial me callo o reclamo entonces donde sale calladita más bonita exacto calladita más bonita o empoderada o intensa o transformada recordemos que nosotros no podemos reeducar a nadie si usted cree que usted con su amor y con su paciencia va a reeducar a alguien eso no se puede hacer con el otro el otro tiene que estar dispuesto y es un trabajo personal segundo si me callo o reclamo ninguna de las dos señoras y señores ninguna de las dos ni me callo ni reclamo a maricruz entonces que tengo que hacer la primera cosa que los invito que ustedes pueden hacer es analizar entonces esa relación total estamos hablando aquí de que los reclamos son cosas son puntos necesito que evalúen la relación en total que tanto es esa codependencia que tanto es su amor propio volvemos al punto que has dejado de hacer como te conectas con el otro vale la pena esta relación que es lo que toca eso que te molesta a vos misma hay aquí está el mensaje ve lo que dice dice buenas noches no podré escuchar en la radio pero eso me pasa pero esto esto que están hablando me pasa a mí cómo podría evitar eso con mi pareja será la desconfianza o será por todo lo que me ha hecho a veces siento para para esta situación cómo podría hacerlo hasta evitar de reclamarle cuando sus amigas le dicen cosas contésteme este mensaje se lo agradezco que bella cómo se llama evelyn evelyn gracias por tu mensaje me encanta porque justamente estás conectando con la trampa y ahí estás ubicando el factor tiempo hay una trampa que se llama cómo es posible cómo es posible que por todos estos años sigan habiendo eventos de infidelidad verdad porque los reclamos son desde la ropa tirada y el cepillo de dientes hasta una infidelidad hasta una situación económica que no se termina de arreglar por desorden hasta verdad cosas muy graves por eso te digo si a nosotros lo estamos trayendo como cosas del cotidiano verdad del diario vivir pero obviamente y muchas veces inclusive hay cosas como como debajo de como por capas verdad o sea le reclamo por la pasta de dientes o por el desorden y las calzoncillos tirados en el baño pero en realidad lo que le estoy reclamando es otra cosa en realidad hay veces o sea si te has neurotizado si la pasta de dientes puede ser un reclamo y la pasta de dientes y el rollo es mío verdad pero pero acuérdense que la trampa inicial de cuando yo ya reclamo es porque he pasado mucho tiempo molesta por algo que el otro no le ha dado la gana modificar y que yo insisto en que me molesta demasiado entonces esa pregunta si ustedes están cómo es posible que yo siga molesta por esto y esto no cambie cómo es posible y sus primos no se vale es injusto y por qué cómo 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 a los primos ya 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 dónde quedó dónde quedaron los primos cómo es posible verdad y no se vale es injusto y por qué ok ok eso es cómo es posible tal cosa es injusto que me haga hasta la otra exacto todo esto y el por qué de todo y para todo exacto ok esto nos frustra y hace que nosotros nos confundamos que vayamos perdiendo el sentido inclusive de estar en esa relación entonces es muy importante aterrizar y qué significa aterrizar significa que estoy ubicada en que me siento fatal estoy ubicada en que esto me molesta en que no es adecuado en que no lo acepto en que no quiero ser sumisa pero que me estoy dando cuenta de la realidad él que es así y el darme cuenta me encanta él es así dos metros quince chapulín colorado dos metros quince no hay nada que hacer es así es así o sea y lo que ves es lo que hay exacto lo que está sucediendo eso que te molesta tienes que lograr llegar a un punto de conectar con la realidad y de decir si esta persona es así sí sí claro así es pero no y entonces ahí viene la segunda y que se pregunta después de eso y me pueden me pueden decir a maricruz pero entonces qué pasa con lo que uno lucha y con lo que uno le pone bueno es que ya no vas a estar luchando más en en contra de la realidad vas a caer en el punto de aceptar la realidad y la aceptación no significa que usted está consintiendo que el otro lo haga lo que significa es que vos estás abriendo los ojos de dónde estás parada y con quién estás casada te molesta que llega a las tres de la mañana besuqueado y borracho y lo has aguantado durante un montón de tiempo y le reclamas todas las veces y pasan 15 días con la trompa que te llega al otro lado de la casa sí para solamente sirviéndole la comida ni siquiera señora usted le corresponde decir con aceptación aunque duele pero es mucho más sano decir estoy casada con un alcohólico esa es tu realidad ese es tu punto de partido pero también viene la siguiente pregunta y eso es lo que quiero para mi vida muchas gracias esa era la pregunta del millón porque todos sos tan sabionda y te sabes la pregunta que sigue claro y entonces esa conexión con la realidad me enfoca a la pregunta de qué quiero pero no es que quiero cambiarlo porque si se dan cuenta en el reclamo lo que quiero es cambiar al otro lo cual significa en la vida real torturarlo torturarme y de todas maneras perderlo o sea cuando yo me enfoco con un montón de años perdidos verdad en el camino porque todos los años de reclamo todos los años de tener un infierno de relación este digo no se los puedo endosar a nadie me lo suma el calendario me lo suma el cuerpo y todo lo que lo que además deja heridas y cicatrices en muchas personas que se dejan precisamente en estos en estas este situaciones que se viven para para decir todas las relaciones son una no valen la pena todos los hombres son una verdad no valen la pena tampoco una vida desgracia porque el otro y no creo en el amor y entonces obviamente ya 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 claro pero lo que yo realmente estoy aferrada y apegada es a la idea de que te encontré de que te quiero cambiar de que estoy enamorada de la idea de lo que podría ser o de lo que el autoengaño hizo en nosotros sin ver la realidad claro aquí hay cosas de cosas verdad o sea yo bueno si hay una neurótica con la pasta de dientes pues seguramente no va a poder vivir con la pasta de dientes destapada pero si hay por ejemplo hay casos de casos esta señora por ejemplo que me escribió el mensaje que nos escribió al programa obviamente es una mujer que viene con desconfianza como lo dijo ella verdad y con una situación totalmente diferente digo yo no quiero desmerecer las cosas un reclamo y otro pero obviamente ella está mendingando y añorando al otro suplicando el cambio y el otro no lo ha hecho es el momento de hacer principio de realidad es decir estoy casada con una persona así que es lo que quiero y que es lo que quiero yo ok una vez que yo me enfoco y acepto mi realidad es el momento de tomar una decisión vean que no estoy hablando de actuar todavía esa es la última estoy hablando de empezar a pelotear con la decisión que yo tengo que tomar así es como salimos del ciclo del estar calladita más bonita o de reclamar vamos a regresar después de la pausa para para entender qué significa precisamente entrar en esta fase qué es lo que tenemos que hacer y cómo darles algunas ideas para que precisamente pues podamos porque la idea aquí no es solamente describir lo que ya sabemos cómo es y el infierno que se vive cuando nos convertimos en esa mujer reclamona y se vuelve esta relación tan tan estresante y tan difícil de que de que se sea feliz y que se disfrute porque si elegimos una pareja o queremos estar en pareja este aquí pues la idea es que lo disfrutemos verdad aquí entre calladita más bonita también entonces uno diría entonces mejor sola que mejor sola que mal acompañada verdad es una decisión exactamente entonces vamos a hacer la pausa 8901474757000915 para el whatsapp y tenemos muchas personas que nos han escrito en el facebook live ya volvemos como dice silvia hacemos una pausa y ya regresamos gracias por ponerme atención a mí y no al celular es verano gracias por cuidarme pan costa rica la espera terminó momentos va credo matic presenta alejandro fernández el potrillo llega desde méxico con su gira rompiendo fronteras sábado 5 de mayo parque viva 8 de la noche entradas a la venta en boletería punto cr y punto servibas autorizados como el viento otra producción de privo todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio telenoticias ahora por teletica radio 91.5 fm de lunes a viernes 6 am 12 mediodía 7 pm y 11 pm sábados 7 pm y domingos 6 y 30 pm telenoticias por teletica radio 91.5 fm generamos conversación las ocurrencia de víctor carvajal carlos álvarez y jorge alvarado el grinch lo esperan de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde y hasta las 5 y 30 entre 2 por teletica radio generamos conversación hola qué tal a todos mi nombre es rodolfo gonzález y quiero invitarlos a que escuchen 7 días radio el programa dedicado al periodismo interpretativo el cual va más allá de la simple descripción de hechos apunta más bien al análisis de causas consecuencias y proyecciones 7 días radio de lunes a viernes a las 11 de la mañana por teletica radio 91.5 fm amigos le saluda cristian sandoval y si los suyos son los números las estadísticas los récords o el saber y enterarse del fútbol y el deporte a nivel mundial usted tiene una cita con nosotros en el programa más que números el espacio especializado en historia del deporte y algunas cosas más música cine en fin los esperamos todos los domingos de 8 a 9 30 de la mañana aquí por teletica radio 91.5 generamos conversación gracias por darme alimentos y bebidas que me hidraten el verano gracias por cuidarme pan seguimos conversando como dice silvia en lo 91.5 fm de teletica radio ay dios mío y como disfruto yo la música dejemos un ratito ahí este van detrás este a ver tenemos muchísimas personas que nos han escrito que nos han saludado desde diferentes puntos del país comenzamos este saludando a linda que nos dice bendiciones la india mora nos saluda desde puerto rico amable orozco nos manda bendiciones desde grecia eh ligia nos dice buenas noches a las dos desde tirraces curridabad flor bendiciones desde puriscal que cosa más divina mayra bendiciones jenny dice buenas noches mil bendiciones desde cartago marielos de la o buenas noches silvia un saludo desde zapote mayra dice bendiciones de san juan de dios de desamparados eh seidi nos dice desde nicoya buenas noches eh cindy dice debemos expresarnos siempre sandra dice lo siguiente hola silvia saludos desde limón yo también soy una mujer reclamona porque no me gustan las injusticias porque me gustan las cosas bien hechas y así por todo ¿qué le decimos a Sandra? yo le diría que es tan importante tomar esa decisión antes de actuar de que es realmente lo que yo quiero lo que a través de mi de mi discurso y de expresarme estoy construyendo si la forma el tono y demás es una resistencia y una frustración por lo que el otro no hace vas a terminar muy cansada esto se puede aprender y muchas veces de la mano de un terapeuta y uno dice ¿y cómo toma una decisión? la decisión es muy importante que sea una decisión consciente una decisión con lógica una decisión sensata ojo el terapeuta no te va a decir qué hacer el terapeuta no tiene que decirte bueno mira decirle esto decirle el otro no el terapeuta te va a guiar para que vos encontres esas respuestas y para que vos hagas conciencia me encanta que existan personas apasionadas que tienen la voluntad de alzar la voz aquí somos dos aquí somos dos pero no por eso es necesario hacerlo en forma de reclamo necesitamos hacerlo en forma amable pero firme y sobre todo basadas en una decisión de vida cuando hay una persona reclamona generalmente no solamente se queda en el esposo o sea por ejemplo Sandra nos está diciendo que ella le gusta no le gustan las injusticias que no le gustan las cosas este como se llama mal hechas y le gusta pues que todo este me imagino que dice y todo entonces me imagino que sea súper ordenada esto y todo lo demás se vuelven también eh incomodillas necias y reclamonas con los hijos claro y hay que saber que si se puede y que no se puede porque volvemos a lo mismo que es mejor tener la razón verdad y quedarte en esa que he dicho que lo volviste a traer porque eso yo creo que necesito un poco más de explicación exacto que que más importante tener la razón o que la relación funcione que lo que yo estoy diciendo funcione que es más importante porque si por lo general tu reclamo tiene lógica tiene una lógica en sí misma y en tus valores pero yo reclamona te diría pero cómo va a funcionar si a mí me incomoda que deje los calzoncillos tirados y la pasta de dientes este así o a mí me incomoda que me diga que va a llegar a tal hora y me lo promete que esta vez se llano más y sigue haciéndolo por ejemplo entonces cómo 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 seguir o sea yo tengo que hacer un alto y decir tomar una pausa respirar y decir qué es lo que quiero yo lo quiero a él sí pero esto lo quiero lo puedo sostener lo puedo aceptar porque el otro pareciera no estar interesada interesado en hacer un cambio entonces qué es lo que usted quiere y a partir de eso tienes que empezar a tomar decisiones a mí por ejemplo que si dejó el calzoncillo que si la pasta de dientes que si a mí esas cosas no me ni me suman ni me restan ni me restan o sea de verdad de verdad yo le pongo yo le pongo la tapa al a la pasta de dientes y bajo la tapa y o sea obviamente pues preferiría que lo hiciera pero pero no es nada que me que me que me que me que me que me sofoque así verdad sin embargo si me molesta cuando una persona no es cumplida o sea si si me dice no te preocupes que yo te compro qué sé yo cuando vengo del camino de la oficina o te llamo a las 12 mediodía porque solo tengo 15 minutos y no lo hacen para mí eso es o sea poco más o menos como o sea me cuesta mucho manejar eso ok si vos lo haces en forma de reclamo el otro va a decir ay que intransigente silvia sabes que no no me entendés que había mucho tráfico o que se me olvidó o que o sea van a haber mil razones y excusas años y se va a dar la vuelta hasta el momento en el que vos decís quiero yo esto o sea ya yo sé que esta persona es así y yo considero que vos tenés claras pongo en una balanza cosas y entonces digo bueno o sea tiene esto que no me hace muy feliz pero tiene estas otras cosas exacto por eso el primer punto en la relación es ver la relación total y yo tomar una decisión en eso claro digamos que verdad no me está escuchando y a mí me encanta el orden y la puntualidad bueno recuerdo que un amigo psiquiatra en algún momento me dijo maricruz vos estás clara que tu futuro marido va a tiene características de déficit atencional y que se le olvidan las cosas y que no maneja el tiempo verdad digamos que él no está escuchando porque no es un reclamo y le dije sí sí estoy clara y lo acepto así como es lo acepto y soy yo la que lo acepto a él eso no significa que que yo lo alcahueteo que yo soy sumisa no significa que yo sé verdad que esa es parte de su persona y que yo puedo vivir con eso sí 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 pero es que en esa en ese cómo decir en ese registro de de cosas a favor y en contra y todo eso no no significaba tan pero para otras personas sí o sea es mi consultorio está lleno de personas que dicen mira es que es que no es posible o sea que que esta persona yo le encargué de los pañales de las chiquitas y la leche y demás y vamos de paseo y eso nunca llegó a la maleta y realmente se amargó el fin de semana porque no se cumplió con esa palabra porque vos tenés un ideal muy alto de de ser persona de palabra entonces ok a mí a mí me cuesta muchísimo eso por ejemplo claro y esa es una una realidad es una realidad para vos y eso es hacer conciencia eso no es ser sumisa eso es decir puedo yo vivir con esto sí verdad porque si eso se vuelve tan insoportable para vos esa relación se va a acabar tarde o temprano o vos vas a enfermar de tal forma que verdad así a las personas les sale cáncer eh migrañas que no paran eh enfermedades inmunodepresoras sí sí guardar eso 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 no no es bueno exactamente y pelearlo tampoco porque estás tratando de cambiar algo que no va a cambiar ahí tienes que hacer un alto tienes que tomar una decisión y tienes que actuar ojo ahora sí se cambia yo voy a decir algo que no sé no sé verdad sí pero pero hay ciertas cosas que sí cambian las personas nada más que no lo hace para mí yo quiero que cambie es por ejemplo si yo soy desordenada por por decir algo verdad y mi pareja le le molesta el desorden entonces como vos lo decías al principio yo puedo tomar la actitud de decir usted se lo aguanta así ha sido toda la vida o sea lo siento zorri con zorritos como digo yo claro pero entonces ahí estamos en otra etapa estamos en esa etapa no 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 pero déjame déjame terminar ahora yo puedo decir no es que tiene razón o sea yo soy muy desordenada no estoy diciendo que siempre lo estoy diciendo verdad claro eh soy muy desordenada y yo quiero cambiar yo quiero porque va a ser para mí bien claro verdad o sea que si se pueden hacer ciertos ciertos ajustes y ciertos cambios claro pero el error sería si 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 en ese momento no hay conciliación mira porque pueden haber cosas pequeñas como esas que hablábamos que realmente las personas se reclaman y se pelean por esas cosas de nuestro en la convivencia del diario vivir exacto y pueden haber cosas más grandes que requieren de un apoyo especializado pero claramente si nosotros logramos conversar digamos en ese ejemplo que yo les decía yo en algún momento le dije a Ale mira vos contamina cosa vos por qué dejar los zapatos fuera del lugar digamos que yo ya sé el asunto del día y demás pero yo tenía esa curiosidad entonces le digo mira vos por qué dejar los zapatos fuera del lugar y me dice mira y entonces le conté es que para mí los zapatos a donde tienen que ir los zapatos significa que la casa me importa así yo fui educada o sea el orden y demás significa que cuidamos la casa amamos la casa somos parte de la casa y él me dice ay a mí dejar los zapatos en cualquier lugar significa qué delicia llegué a mi casa claro claro y yo decía quién enseña a quién yo soy yo soy del mando de Alex de Ale yo verdad y cuántas personas se pelean por esas cosas entonces bueno hicimos un acuerdo y entonces me dice no sí sí pero yo sé que o sea hay que tener un orden y yo bueno y aprendí algo o sea que rico yo cuando sea grande quiero ser como vos en algunos momentos de poner las cosas donde donde quepan porque qué rico llegué a mi casa y entonces ok cómo nos vamos a administrar porque yo no le voy a recoger los zapatos verá entonces ok de lunes a viernes buscamos como vos lo recoges o lo recoges la persona que nos ayuda en casa pero el fin de semana lo recoges vos y estuvimos de acuerdo precisamente en esa línea dice Ligia Gamboa dice no podemos cambiar a nadie solo yo y si quiero así es esa es la pomada canaria exactamente ella está describiendo justamente la clave maestra para dejar de quedarnos callados o dejar de reclamar y es si estás enfaseada que todavía puedes conversar ahí vas cuidado con justificar que era lo que decía al inicio con justificar con tratar de racionalizar de entender porque no estás apoyando realmente estás auto engañándote a no pero mi amor lo va a cambiar yo van a ver yo lo voy a enseñar a comer no diría Silvia no aprenden a comer el que no sabe comer no sabe comer verdad ese es el problema cuando uno hace guardada para el final ese es el problema cuando uno hace un los programas con gente que lo conoce a uno mucho o sea si eso es muy terrible yo no puedo definitivamente con alguien que no tenga buenos modales en la mesa a ver dice Odili nos saluda desde Pérez Celedón Sandra buenas noches desde Desamparados José Daniel dice este tema puede encajar cuando hay una relación llamada amigos con derecho por supuesto si verdad porque hay reclamos iguales iguales o sea amigos con derechos hasta que uno de los dos quiere tener derecho y ahí empiezan los reclamos o sea por lo general en esas relaciones que tienen una un contrato pero que a la vez es ambiguo tarde o temprano alguno de los dos terminar reclamando porque alguno de los dos de fijo se está sometiendo pero si ese tema de amigos con derechos ya yo lo toqué en que ya ahora en abril Maricruz empezamos en el mes del aniversario ya cumple un año la radio verdad Teletica Radio y los programas pues que empezamos desde desde el inicio y uno de los temas al principio fue amigos con derechos tenemos que volver a tocar y darle otro 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 enfoque pero son temas que siempre salen Lady Mau nos saluda desde Sabanilla gracias Alejandro dice me gusta este horario excelente tema me gusta este horario porque es importante conocerse y saber que se quiere y yo creo que pedir lo que uno merece Ligia dice yo soy muy reclamón que lindo que lindo que te das cuenta revisar eso que reclamas hace una pausa evaluar tu relación sea con tu esposo o sea con personas con quienes reclamas revisar la relación con esas personas y empezar a aceptarlas y a tomar control de tus decisiones recordemos que para actuar tenemos que hacer un repaso por nuestros miedos por nuestros dependencias y codependencias por nuestros miedos inclusive verdad y eso cuesta o sea para llegar a actuar ya hay ciertas cosas que yo tengo que dejar atrás crecer crecer es un compromiso y por eso ahora que decía lo de que si se cambia porque yo tomo la decisión de que este es parte de mi proceso de crecimiento y tal vez el reclamo de mi pareja viene precisamente a apoyar ese crecimiento y cuando hay amor y cuando hay buenas maneras y cuando hay bonito verdad el 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 rapor como se llama la comunicación verdad pues entonces todas esas cosas se dan más fácilmente si tengo que decir que obviamente el reclamo es y o sea pone a la persona en un en un en una posición a la defensiva como decíamos verdad entonces el reclamo no sirve o sea podemos decir lo mismo pero ser un poco más inteligentes verdad en en cómo lo decimos porque el reclamo constante y el reclamo y el reclamo y la repetición y que es lo que hablamos ya desde que empezamos pues coloca a la otra a la otra persona en decir sabes qué anda comete un churro o sea yo sigo haciendo lo mismo porque me da la gana déjame en paz me tenés harto anda te por un tú exactamente a Freddy Churros exactamente y algo también importante yo digo vaya que él fue un burro exacto yo sé que hoy ha quedado clarísimo sí que es importante ese 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 hacer conciencia esa toma de decisiones ay que lindo nos están llamando digo nos están llamando nos están saludando desde Orlando ay saludos pero quiero saludos desde no que sé esto saludos desde Orlando California no sabía que había un Orlando en California oh wow excelente programa y también Lucía nos dice saludos bellas qué linda ok entonces yo sé que hoy después de este programa dicen sí de verdad voy a hacer un proceso y voy a aprender a tomar decisiones y entonces entonces qué creen que va a pasar si no hacemos un buen entrenamiento vamos a esperar el momento en que tenemos la cabeza llena el vaso a punto de desbordarse y por lo general creemos que tomamos decisiones pero porque estamos cargados de ira cargados de enojes ya ya me deshice de esa persona me deshice de esta relación mucho cuidado con tomar decisiones al calor de la emoción quiero que aprendan a tomar decisiones de verdad haciendo una evaluación sensata consensuada consciente plena y en paz ok eso es lo mejor y una decisión basada en usted mismo en usted mismo diciendo realmente qué es lo que yo quiero puedo hacer algo por cambiar al otro dijimos que no ok entonces el asunto es conmigo hasta dónde y hasta cuándo voy a seguir repitiendo reclamando insistiendo en lo mismo recordemos que si seguimos haciendo lo mismo no vamos a encontrar resultados diferentes dice un mensajito muchas gracias por esas palabras tan sabias tengo un esposo muy trabajador súper guapo tengo 20 años de casada es poco expresivo no es cariñoso tengo una hija preciosa todo parece ser perfecto pero qué pero qué hago no demuestra amor no me hace sentir especial no le reclame no le reclame más no se frustre más usted tampoco se someta a eso y tome una decisión de cómo encontrar y establecer puentes con él para usted poder recibir ese afecto que él le da cuál es la manera de descubrir cuál es la manera en que él puede darte afecto imagínense que si a uno todo el tiempo le están diciendo es que usted sí que es frío es que usted sí que es aburrido es que usted sí que es necio es que usted claramente la persona se va cerrando se va cerrando y no vas a encontrar el resultado que tanto añorás les hago una promesa y es que si ustedes empiezan a decir y a pensar a poner en su mente que con esa persona se pueden relacionar que tienen momentos mágicos que realmente lo pueden disfrutar si ustedes lo empiezan a poner en su mente lo van a traer al territorio ve que es interesante este comentario porque te juro que es muy lo que a muchas les pasa dice buenas noches excelente tema a mí me pasa que sé que estoy haciendo algo mal pero por orgullo digo que no y creo que eso es algo que daña la relación a largo plazo excelente comentario así es así es como funciona el reclamo y entonces uno termina lesionándose la estima porque eso duele al final de cuentas no te puedes engañar a vos mismo uno siempre sabe siempre sabe aún después de drogarte de alcoholizarte de ser infiel o sea de estas cosas tan fuertes y tan duras que experimentan algunos matrimonios aún así siempre sabes hay una conciencia que te sopla y que te dicen que estás dice yo tampoco sabía que existía Orlando en California pero yo también los escucho desde Los Ángeles California excelente horario y las escucho de camino a casa después de días largos y a veces difíciles pero siempre dando gracias a Dios por aquí también tenemos dice muy buen tema de verdad que hay mujeres que se autoengañan y pretenden también engañar a las personas alrededor como las amigas que el chaval con el que está es un tesoro y nada que ver se engañan a cada relación porque pretende cambiar ya un viejí y ahí quedó no sé qué quiso decir más dice hay que aprender a aceptarse uno mismo un fuerte abrazo desde Guatemala hoy están conectados muy internacionales estamos muy internacionales qué maravilla esto verdad el internet y que tengamos la posibilidad de que nos vean en vivo ya nos queda un minuto para cerrar Mari no sé un mensajito y pues tu número de contacto también para que lo tengan y las redes yo quería cerrar este programa de hoy diciéndoles que Silvia y yo y en lo personal como terapeuta de corazón y de vocación intento ser realista intento a través de estos programas que ustedes tengan estos espacios de sensatez pero que aprendamos realmente a ser empáticos a entender que estas cosas si nos pasan a ponernos en los zapatos del otro antes de caerle a tiros que aprendamos de verdad a tratar los terapeutas que me escuchan estos temas con cariño con absoluto respeto a ir abriendo esas luces digamos en nuestro mapa mental los invito realmente a reflexionar a no repetir más lo mismo que les molesta y a tener paz a vivir en tranquilidad a disfrutar de este paso por la vida que por cierto se va rápido y que es una bendición yo lo único que le puedo agregar a eso es que nosotros tenemos que saber cuáles batallas queremos realmente entrar entrarle a ponerle el cuerpecito y la mente y el corazón y a cuáles no y eso se aprende uno tiene en la vida que saber que no estamos no podemos seguir en una relación o en una en una situación en la que todo es reclamo y todo no tenemos que hacer el cambio y a veces el cambio está en nosotros o sea tenemos que ver hacia adentro y ser lo suficientemente maduros como para decir esto que estoy haciendo lo que no me gusta y si no me gusta porque lo sigo haciendo y si amo a este hombre y si amo a esta familia pues entonces tengo que ser o sea tal vez sí exigente tal vez sí quiero que las cosas estén bien y todo así pero no reclamona no necia no majadera no hacerle a los demás lo que no me gustaría que me hicieran le gustaría a usted que todo el tiempo le estén diciendo sus defectos o las cosas que no haces bien no creo que si lo vas a decir el otro tiene que darte permiso para que vos tengas el chance de hacer que divino me puse Camilo me pone gracias doña Silvina no sé si me puso Silvina por cariño pero me encanta doña Silvina por sus programas de superación gracias a todos ustedes hoy estuvo hermoso el programa tu teléfono Mari si estoy en Trejos Montealegre Escazú y el teléfono es 2228 3162 y en Facebook me pueden encontrar como Maricruz Quesada y consultorio Maricruz Quesada Maricruz con i latina y con z muy bien mañana vamos a hablar sobre tratamientos naturales para cuidar la piel que es el órgano más extenso y más grande que tenemos los seres humanos así que los invito a que nos acompañen mañana al ser las 9 en punto de la noche se les quiere mucho buenas noches chao educación sexual amor desamor soledad los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional de lunes a viernes a las 9 de la noche como dice Silvia por Teletica Radio 91.5 FM generamos conversación y la vida cotidiana y la vida cotidiana la vida cotidiana la vida cotidiana